Romance El mar fue fiel testigo del gran amor que allí vivimos Porque en su tibia arena, calitos besos de amor nos dimos Y un romance nació entre nosotros dos Tú me amaste con pasión y yo también a ti Y yo también a ti Y no se volvió el amor en loco fuere necí En loco fuere necí Y un romance nació entre nosotros dos Y un romance nació entre nosotros dos Y un romance nació entre nosotros dos Entre nosotros no hay diferencia oye vacílalo Y un romance nació entre nosotros dos En la arena escribí tu nombre y allí fue que comenzó Y un romance nació entre nosotros dos 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 Oye mira vacílalo Y un romance nació entre nosotros dos 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 ¡Gracias por ver!